Yo les quiero contar algo. Me estoy leyendo un libro de Sharoni Rosenberg y habla acerca de cómo sacar lo mejor de cada uno y conocer el destino o tu propósito. Los propósitos son tan importantes en la vida. Y de repente las empresas se han estado preocupando de eso, de cómo trabajar con la gente, esto que se llama como de hacer un coaching, pero no saben cómo hacerlo. Cómo llevar a toda la gente a que conozca su verdadero propósito, que en general debería ser la felicidad. Pero bueno, yo ahora les quiero hablar que tenemos un gran invitado que nos va a mostrar este emprendimiento que tienen porque él es el fundador de Journey. Él es Nicolás Morales y nos va a hablar de qué significa Journey y este emprendimiento de hacer un coaching más cercano hacia todas las empresas y a toda la gente para que podamos emprender y conocer nuestro propósito interior. Fuerte el aplauso para recibir a Nicolás Morales. ¿Cómo está? ¿Cómo tienes que tener esa presentación, esa pasión y sabes que le estás leyendo el nombre? El libro de mi querida amiga Sharoni. ¿En serio? Sí. Oye, me encantó el libro, te lo prometo. Y partí leyéndolo y fue como aquí estoy, esta es mi etapa. Vamos a hacer algo. Sharoni, dos libros más tienen que llegar al canal. Sí, 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 por favor. Porque vi incluso que Jessica había subido algunas frases, algunos que había marcado en el libro que le habían llamado la atención. Y cuán importante es esto de tener un propósito. Ojo, como a veces muchos decimos también objetivos en la vida para poder seguir adelante y que muchas veces dejamos de lado y estamos en esta rutina. Pero recomendemos el libro, ya que lo dijiste, se llama El propósito no era lo que yo creía, de Sharoni Rosenberg. Es un apellido complicado, pero si es que la buscan en internet va a salir el libro y como van a llegar regalos para acá de la Sharoni. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero háblanos tú.